Estimada comunidad de Berkenco, en primer lugar, queremos agradecer a ustedes por el gran y transversal apoyo que estamos recibiendo en este momento, de crisis que se encuentra en nuestro propio cuerpo de bomberos. También agradecer a los cuerpos hermanos que nos están respaldando en la idea de hacer del cuerpo de bomberos de Berkenco una institución transparente, democrática y al servicio de la comunidad. Por medio de este comunicado, informamos a nuestra comuna de Berkenco y opinión pública en general, que nosotros somos un grupo importante de bomberos activos, pasivos y ex-bomberos que se le impide el reingreso a nuestra institución y que con esta manifestación damos inicio a una serie de gestiones por recuperar nuestra querida institución. Desde hace bastante tiempo, el cuerpo de bomberos de Berkenco es dirigido por las mismas personas que han traído una serie de problemas, como, primero, falta de transparencia en el uso de recursos. Dos, falta de probidad en el uso de bienes de la institución. Tres, falta de democracia en procesos seleccionarios. Imposición de reglamentos y otras normativas sin consultar a la Asamblea. Cinco, deterioro frente a la comunidad de la imagen institucional de bomberos. Seis, servicio deficiente a nuestra comunidad. Y por estas razones y otras que emanan del profundo amor que sentimos por nuestra labor bomberil, que tomamos la difícil posición o decisión por el bien de nuestra institución de solicitar la renuncia inmediata a todo el directorio del Cuerpo de bomberos de Berkenco. Dada la imposibilidad... Dado la imposibilidad de seguir tolerando su mal manejo institucional, sus faltas de respeto hacia nosotros, traducidas en castigos unilaterales, amenazas y otras arbitrariedades. También solicitamos firme y respetuosamente a nuestras autoridades bomberiles, regionales, nacionales, la pronta intervención del Cuerpo de bomberos de Berkenco para investigar lo que pudieran ser faltas graves o constitutivas de delitos tanto en la administración como contable y operativo. Algunos querrán ver esto como un daño que le estamos haciendo a nuestra institución. Nosotros, por el contrario, estamos absolutamente convencidos de que lo que estamos realizando es en propio amor por el servicio a nuestra Comuna de Berkenco y a nuestro Cuerpo de bomberos. Como bomberos operativos, pasivos y ex-bomberos, en lo personal, yo, como bombero fundador de este Cuerpo de bomberos de Berkenco, renovamos hoy día ante nuestra comunidad y nuestra institución nuestro compromiso de seguir luchando por tener un Cuerpo de bomberos transparente, democrático, al servicio de la comunidad, para servir y no para servirse. Dios mediante, esperamos conseguirlo. Muchas gracias. También darle la gracia... También voy a aprovechar de darle la gracia a todas las autoridades presentes que nos están acompañando en esta pequeña protesta de cascos caídos. Y todo por el señor Enrique Nostroza, quien es el responsable de todo lo que ha decidido y todos los problemas. Bueno, este es solo el principio de esta gestión que estamos realizando. Mañana estaríamos en la Intendencia en Temoco y con prensa, para hacer la demanda total y conforme a las leyes vigentes. Así que los esperamos mañana. Que sigan apoyando a la comunidad, que siga apoyando este Cuerpo de bomberos, el cual yo soy fundador y siento y me duele el alma por lo que está pasando. Gracias.